Hola amigos en este vídeo veremos un recuento con los 10 animales más venenosos y letales del planeta tierra, si quieres añadir otro a la lista déjalo en los comentarios, sin más que decir comencemos. Número 10 escorpión, en el puesto número 10 de los animales más venenosos del mundo nos encontramos con el conocido escorpión, se dice que existen más de 1400 especies distribuidas por todo el planeta y se adaptan perfectamente a diferentes climas y alimentación, el escorpión desarrolló varios mecanismos de defensa para poder protegerse o enfrentar a los distintos depredadores, aunque el más llamativo es el aguijón, la mayoría no supone un riesgo para los humanos aunque algunos como por ejemplo los que son pertenecientes a la familia butidae son extremadamente peligrosos, inyectan una neurotoxina tan potente que la muerte puede producirse en escasas 5 o 6 horas. Número 9 araña reclusa parda, en la novena posición nos encontramos con la araña reclusa parda, la araña reclusa puede ser mortal según la masa del individuo, pero esto no quiere decir que no sea altamente peligrosa y que pueda ser letal en algunos casos, su veneno actúa disolviendo los tejidos de la piel mientras le causa una muerte celular que puede acabar en amputación, el efecto es 10 veces más poderoso que el ácido sulfúrico, de seguro no es una buena experiencia. Número 8 viuda negra, continuamos con la famosa araña viuda negra, se toma el puesto número 8 de este top de los animales más letales del mundo, su nombre se debe al canibalismo particular de su especie, ya que la hembra se come al macho después del apareo, es catalogada como una de las arañas más peligrosas para el ser humano debido a los muchos casos que se reportan con picaduras de esta letal araña, especialmente lo son las hembras y puede identificarse con marcas rojas que decoran su cuerpo negro, sus efectos pueden ser graves e incluso mortales si no se acude a un centro médico para recibir el tratamiento adecuado. Número 7 mamba negra, la mamba negra es una serpiente conocida por todos debido a su popularidad en la cultura general, ya sea por una película o serie donde se menciona este peligroso rectil, se considera la serpiente más venenosa de áfrica y puede variar el color de su piel entre el verde o el gris metalizado, es rápida y muy territorial, antes de atacar emite sonidos de advertencia para no usar su veneno en vano, su mordedura inyecta unos 100 miligramos de veneno, siendo ya 15 miligramos letales para cualquier ser humano, sin duda es de evitarlas a toda costa. Si el contenido te gusta por favor deja tu like y comentario, no olvides suscribirte activando todas las notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. Número 6 pulpo de anillos azules, aunque su aspecto amigable e inofensivo nos indica que los pulpos no pueden ser peligrosos, pero con esta especie es diferente ya que sus anillos ya deberían advertirnos de su peligrosidad, el pulpo de anillos azules es el cefalópodo más peligroso de la tierra, ya que no existe antídoto alguno para el veneno que porta, es suficiente para quitarle la vida a 26 personas, se alimenta de pequeños cangrejos y langostas y son muy pequeños, en contraste con la grandeza del veneno tan poderoso y mortal que tiene. Número 5 serpiente taipán, así llegamos al puesto 5, los efectos que produce la serpiente taipán son escandalosos, puede llegar a matar a 100 personas adultas, así como 250 mil ratones, su veneno es entre 200 y 400 veces más tóxico que la mayoría de serpientes cascabel, incluso más peligrosa que la mamba negra, la acción neurotóxica hace que pueda matar a un humano adulto en apenas 45 minutos, lo que hace primordial acudir a un centro médico cuanto antes, por todo ello algunos expertos consideran que la serpiente taipán es la serpiente más venenosa del mundo. Número 4 pez piedra, el pez piedra es el pez más venenoso del mundo, el nombre aparece precisamente por el aspecto que ofrece este pez, un aspecto tosco y robusto, semejante a una roca, el contacto con la espina de su aleta es mortal para el ser humano debido a su alta toxicidad, ya que su veneno es similar al de una cobra, el dolor es muy intenso y angustioso para quien lo padece, apuesto que no quieres pasar con estos síntomas los últimos minutos de tu vida. Número 3 serpiente marina, sabías que la serpiente marina está presente en cualquier mar del planeta tierra, siendo su veneno el más nocivo de todas las serpientes en el planeta, supera entre 2 y 10 veces el de una cobra y su mordedura es letal, para cualquier ser humano estos animales venenosos provienen de especies terrestres de serpientes, por lo que han evolucionado hasta convertirse en el animal que son hoy en día, al tener el cuerpo comprimido se parecen a las anguilas, pero es de tener mucho cuidado y evitarlas a toda costa si te llegas a topar con una de ellas. Número 2 avispa de mar, este es uno de los animales más venenosos y letales del mundo, nos toca hablar de la avispa de mar o medusa de caja, el segundo animal más venenoso según algunos expertos, habita principalmente en el mar cercano a Australia y puede llegar a tener tentáculos de hasta 3 metros de longitud, a medida que envejecen su veneno se vuelve más letal, siendo capaces de matar a una persona en solo 3 minutos. Número 1 rana dorada venenosa, esta es la rana dorada venenosa o rana dardo, hay varias subespecies de rana dardo y todas muy venenosas, a pesar de su aspecto inofensivo es uno de los animales más venenosos del mundo, es un anfibio endémico de la costa pacífica colombiana y el animal más venenoso del mundo según expertos, su veneno es capaz de matar a 1500 personas, antiguamente los nativos mojaban la punta de sus flechas con el veneno, lo que las hacía más letales, la piel de esta rana está impregnada de bacrotococina, un alcaloide venenoso que puede provocar una contracción muscular tetánica e incluso la muerte por paro respiratorio, nunca las toques. Bueno amigos espero les haya gustado este nuevo top, por favor regálenme un like y suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones, hasta la próxima.